Buenas tardes. Buenas tardes Kiko. Derrete. Vaya vacaciones que te estás pegando. Pues no, es porque quiero, no es porque quiero. Me cago en la leche. Veo bicicletas y miro para otro lado. Muy buenas amigos. Pues nada, ya sabéis que en Monegros, bueno, primero en la Castro Castro y luego en Monegros, tuve problemas con la rodilla y he estado 15 días sin tocar la bici. Antes de ayer domingo hice 24 kilómetros prácticamente llanos y bueno, pues la pierna, la rodilla parecía que iba bien. Hoy vamos a hacer algo de desnivel, Kiko. Tendré que hacer la base, ¿no? Tendré que hacer la base otra vez. Y el domingo el soplado. Hoy vamos a decidir, o hoy voy a decidir si el domingo voy al soplado o no. 15 días parados, bien, no me han venido. Pero bueno. En la tierra este ya epic me está haciendo pico este. En la tierra guardada. Venga, a ver, a ver si puedo llegar a casa hoy con alegría y decir, joder, pues la pierna bien. A ver, a ver. ¡Gracias! 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 Y hasta que no se canse el músculo, no sé qué tal estaré. Hombre, en Monegros sobre el kilómetro 30 fuera. Eso es, en Monegros en el kilómetro 30. Cuando llega el músculo dijo, chaval, que me estás dando caña. Es que además empezamos fuerte, eh. Empezamos fuerte en Monegros. Sí, los buenos tiempos los tenemos en la salida. Bueno, también es cierto que al salir adelante no pillamos tapones. También, claro. Bueno, pues venga. Que sigas y que sigas y de momento contento. Pues que te iba a decir, por cierto. El otro día, pegué una salida de monte y dije, vamos a hacer un amago. Y me metí, fueron dos mil metros. Ah, lo he visto, lo he visto. 78 kilómetros, creo. Amago de soplado, lo titulaste en el estrado. Amago de soplado. Que fue el día de las pedales de hierro, ¿no? Eso es. Que me crucé con un agente, sí señor. Ajá. Una paliza, eh. Sí, sí, claro que una paliza. Es para darle mucho respeto al soplado, porque te harías más. Hombre, es... Era menos de la mitad. Es más del doble. Más del doble. Hombre, dosifiqué menos porque sabía que era menos distancia, pero llegas a casa justito. El soplado no lo hemos hecho, pero creemos saber cómo hay que hacerlo. Y la manera es pulsaciones bajas y al tran tran. Pulsaciones bajas y al tran tran. Sin engorilarse y poco a poco. Porque si no... Cuatro días, ¿no? Cinco. Es el domingo, ¿no? Cinco días. Cinco días. Ah, es el sábado el soplado. Es el sábado. Madre mía, ¿cómo ando? ¿Cómo ando? Es el sábado. Ya has entendido. Cago en la leche. Totalmente, Kiko. Totalmente. Pues un día menos para recuperarme. Venga, a ver. A ver si puedo decir... Puedo llegar a casa sonriendo. Y diciendo que la rodilla se ha portado bien hoy. Y que no me ha dado... No me ha dado guerra. A ver si sigue así. No. 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 Ahora que no me juna... Habéis visto, qué volacas gasta... Sí, son como dos balones de rugby. Yo creo que nos está engañando. Este va a ir al soplado y nos va a poner al día a todos. No sé. As long as you'll be my own. Our love will burn. Let's live it for life. For life. Walk with me side by side. No, I'll never need to hide. Oh, 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 oh. And I will care for you. Yeah, I will care for you. Bueno, ¿qué, Alex? ¿Sensaciones? Pues llevamos casi dos horas. Y de momento bien. Ahora que empezamos a volver y vamos puesta arriba, pues te diré. Sí, pero de momento bien. De momento bien. Lo que pasa que, ostras, el soplado es el soplado, ¿eh? El soplado no es moco de pavo. También es cierto que tengo cuatro días por delante para descansar. ¿Puedes, no sales? No creo que salga. Es el de modo light. Sí, tú ya pasadito. Pasadito, pasadito, sí. Llevo unos días ya saliendo de así, suave. Ya. Lo quiero arriesgar. Pero yo creo que cuanto más tiempo descanse, mejor me va a venir, ¿eh? Cuanto más tiempo descanse la rodilla. Ajá. Porque, a ver, a cabezón voy a ir. Ir, voy a ir porque... Te llevo de cámara. Me llevas de cámara. Así como este, como el de Ordea, ¿cómo se llama? Que no me sale ahora. Como Lucker. Como Lucker. Sí, ¿no? Pues eso, a cabezón voy a ir. Lo que no sé es si voy a llevar la bici. A día de hoy tengo muchas dudas. Bueno, a ver, a ver qué me decís vosotros. ¿Vosotros qué haríais? Van a ser unos 20 días sin tocar la bici. Bueno, en 20 días la he tocado dos días. El domingo hice 24 kilómetros y hoy igual saldrán unos 50. No tengo molestias, no tengo dolor, pero también es cierto que hoy van a ser unas dos horas, dos horas y cuarto de bici. El soplau son, pues de 10 para arriba. Yo andaba tirando por las 12. ¿Eh? Hacerlo en 12 horas. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué me recomendáis? Bueno, chicos, ¿me lo llevo o no me lo llevo? No, no, si ir voy a ir. Ah, bueno, me lo llevo. Ahora, ¿llevo bici o no llevo bici? Salgo otro día, antes del sábado. No salgo, descanso los cuatro que quedan. No sé si ir otro día al fisio, porque, a ver, he ido al fisio, me ha estado hurgando ahí bien. La última vez ya le dije, como me sigas haciendo ese daño, hoy no te pago. Como me hagas ese daño, lo que queda de sesión, hoy no te pago. Pues, oye, me siguió machacando y le tuve que pagar, ¿eh? Hay que machacar, dicen, sí. Guau, qué dolor, tío, qué dolor. Pero, bueno, de esto se aprende. Pues sí. De estas cosas se aprenden, Kiko. Ya sé lo que, en principio, no tengo que hacer. He hablado con el médico de cabecera, he hablado con el fisio, y, bueno, pues, a ver si un día de estos, o, bueno, no, lo puedo comentar ahora. A ver, qué más da, que estamos subiendo tranquilitos. Cosas que he hecho mal, por las que se ha podido producir la tendinitis. Bueno, en principio, me han comentado, tanto el médico como el fisio, que la hora a la que yo entreno es la peor. A las siete y media ya estoy cansado, y mi cuerpo, pues, yo tengo un trabajo físico, y la verdad que, hay días que coger la bici me cuesta. Pero como Kiko dice, yo voy a salir, pues, en casa no me voy a quedar. Y, bueno, luego me comentan eso, que, pues, que es la peor hora, que yo a las siete y media ya, mi cuerpo tiene que empezar a descansar, y no salir a meterse otra paliza. Otra cosa, el no comer. Este año, casi no he comido ningún día, solemos salir entre semana dos horas, dos horas y media, y no como nada en ese tiempo. ¿Qué pasa? Pues que al músculo, el músculo llega a la reserva. Y, después de trabajar, salir, meterte paliza, no comer, pues, tarde o temprano tendría que pasar. Bueno, hay que decir que, que hay el subconsciente del expenso, ¡Hostia! Este cabrón de Kiko no come. Yo tampoco. Pero, ¿qué pasa? Puede ser, puede ser. Que yo llevaba, yo llevaba provisiones ocultas. Tú, claro, claro. Llevas ahí esa mochililla, con recursos. Este año tengo que comer, ¿eh? Lo he notado muchísimo. Ya, hombre. No es lo mismo. Así que sí, hay que comer. Sí, sí, hay que comer, hay que comer. Si es que luego, además, lo vamos a quemar. Lo vamos a quemar. Por comer un gel, no pasa nada. Nada. O una barrita. Bueno, pues, principalmente eso. Luego, sí que, llevamos desde enero, o yo por lo menos, para mi forma física, desde enero, metiéndonos, mucha caña, Kiko. Le quiere decir que yo hice descanso activo este año. Sí. Pues igual iba un poquito más. Y el intentar seguirte, pues, al final me ha pasado factura. Pero bueno, todas esas cositas, hay que, hay que pensarlas. Porque esto no es, ala venga, me curo. Y a pedalear otra vez. No, no, a ver. ¿Por qué se ha producido esto? De esto hay que aprender. Y procurar que, que no vuelva a pasar. Así que, procuraremos, como se suele decir, aprender de las caídas, ¿no? O de los palos. Que lo del entreno por las tardes, es mal, ¿no? No lo vamos a tener fácil. No, sí, pero yo, en vez de hacer 60 kilómetros, pues igual, en enero, tengo que estar haciendo 40. Sí, sí. A ver, es verdad. ¿Sabes? O igual, un día salgo a la una, que de una, a cinco, tengo libre. Que a la una, estoy menos cansado. Sí, los kilómetros, el fin de semana. Eso es. Ya veremos, ya veremos. Hay, hay tiempo para pensar y para cambiar el plan. Bueno, anocheciendo ya, Kiko, poco a poco se esconde el sol. Descansa. Sí. En el brazo. Tengo el brazo muerto. Mi nipis en el brazo. Ya te digo. Novedad. 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 Bueno, Kiko, 50 km saldrán al final más o menos. Bueno, ya sabes que me voy a salir un poco más. Ah, que ha salido antes. Cuando se me pone a rueda, algo pasa. Hay que calentar un poco. Cuando Kiko viene a rueda, es que ya viene con algún deber hecho. No, ya he rodado un poco, sin más. Ha rodado un poco, vale. Ahora lo veo en Strava. Cuando llegue a casa lo veo. Bueno amigos, pues nada, en principio parece que la pierna, que la rodilla está bien, así que pues posiblemente me lleve la bicicleta. Ahora, os pido consejo, como os he comentado antes, que haríais vosotros. Porque claro, el soplado es el soplado. No estamos hablando de cualquier marcha. Luego viene la luchón. Y luego viene la luchón. El mes que viene, no, dentro de junio, el 23 y 24 de junio. Y hay algún falla en margen ahí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, pero tampoco me quiero romper del todo, ¿eh? Entonces, pues, a ver, a ver qué opináis vosotros. ¿Algún entendido en la materia? Y nada, pues yo creo que de momento voy a descansar hasta el sábado, ¿eh? Y ya veré lo que hago de aquí al sábado. Me voy contento porque no he tenido ninguna molestia y parece que el descanso pues ha venido bien. Bueno, aquí os salgo un día más, tranquilico, y luego, pues nada, veremos allí cómo se da. Va a ser una buena paliza, sí. Paliza, una paliza. Bueno, amigos, pues nos vemos en el siguiente vídeo. No sé cuál será, pero ahí está. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!